La rapera tiene miedo de lo que está sucediendo con el gobierno de Estados Unidos Donald Trump y foto, guetío y maches, Instagram compartió en redes sociales su opinión respecto a algunas preocupaciones políticas con sus seguidores de Instagram este miércoles. Sé que muchos de ustedes sí miran las noticias, así que les dejo saber que las cosas se vuelven realidad, escribió la artista. Nuestro país está en un infierno en este momento. Realmente necesitamos tomar esto en serio, dijo la cantante, siento que tenemos que tomar algún tipo de acción. En el video, la rapera se muestra indignada tras la noticia de que el presidente Donald Trump convocara a empleados federales a trabajar sin que se les pague, mientras continúa, por tercera semana, el cierre parcial del gobierno. Esto es una locura y realmente me siento mal, por estas personas que tienen que ir a trabajar para no recibir su sueldo. La intérprete se refirió al poco interés de la gente que trabaja y aseguró que es una locura. pic.twitter.com.nbxbojefer inmacardiv arroba inmacardiv januari 17, 2019 A ya But 피... O 2019 O 2019 Anuari 18, 2019 kisk. advocacy. Anuari 18, 2019